El Taita cuando está trabajando con el botánico para ayudarle a conseguir su hija, tiene una esfera de cuarzo y ahí hay como otros elementos de poder. Voy a su investigación porque lo que se nota es que su merced durante 12 años ha estado investigando ese tema, viviendo eso y la película da fe de eso. ¿Cómo es un poco esa investigación y esos objetos sagrados, cómo se permitieron meter a la película? Sí existen elementos del ritual sagrado de la medicina ayahuasca, que es esta bebida que los indígenas de distintas zonas de la Amazonía emplean como medicina principal, es una medicina muy compleja que involucra muchas plantas y distintas formas también de curación, pero la ayahuasca o yagé es la principal. Entonces en torno a eso hay unos elementos ritualísticos que están presentes en la película. Procuradurina Gracias por ver el video.